¿Tenía algún rumor en el propio partido, dado su historial en el partido, sobre la existencia de esa caja B? Absolutamente ninguno. Como le he dicho antes, jamás me he ocupado de ninguna cuestión de contabilidad. Lo único que me importaba a mí era que los informes del Tribunal de Cuentas fueran unos informes positivos, que nos dijeran que las cuentas estaban bien y punto. Porque, vuelvo a insistirle, mis responsabilidades son políticas, no son de contabilidad. Gracias.